Música Estamos en Subversiones Una educación digna para todas y todos Música Somos la voz sin miedo Somos al agrido de los que cayeron Somos otra voz que no tiene dueño No pertenecemos, no tengo nación ni consuelo Música Chicos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te va? Mi nombre es Ignacio Mato Soy de la técnica 35 Mi nombre es María Solprando y soy de la técnica 27 ¿Por qué se están manifestando? Hoy estamos acá manifestando Cortando acá a Lopebe y Beiró Por la situación que se está viviendo Con los estudiantes secundarios No solo acá en la capital federal En los últimos meses estuvieron viendo Aumentos de todo tipo No solo en el transporte público Sino en el agua, la luz, el gas Esto complica bastante la situación De muchos pibes Que vienen a la escuela pública Porque creen en la escuela pública Porque apuestan en una escuela pública de calidad Pero que no podrían, aunque quisieran Y me incluyo Que no podríamos ni aunque quisiéramos Costearnos una educación privada La realidad es que la escuela es pública Pero no por eso es gratis Por el contrario, últimamente está siendo cada vez más caro Venir al colegio Nosotros pasamos todo el día en la escuela Varios días por semana Estamos, es un colegio de doble jornada Por ser técnico Comemos afuera de nuestras casas Tres, cuatro, cinco veces por semana Eso también demanda un gasto muy importante Es un poco más de lo mismo Más del recorte a los bolsillos de los trabajadores Que no son nada más ni nada menos Que nuestros padres Los que mantienen a los pibes Que venimos a la escuela pública Y la realidad es esa Que con todos los aumentos Está complicando muchísimo la posibilidad De un montón de pibes y pibas De venir a estudiar Y de poder seguir viniendo al colegio Recibirse con un título secundario Para después tener una salida laboral El año pasado hicieron el mismo reclamo Cortaron también El año pasado la lucha se dio más que nada Por la situación en edilicia De un montón de colegios Que se siguen cayendo hoy en día a pedazos No solo vemos el recorte a la educación pública Con los aumentos, con los tarifazos Con el aumento del transporte público Sino también en los recortes de presupuestos Que año a año se van dando Cada vez se recorta más el presupuesto Para la escuela pública Y aumenta el de la educación privada Esto demuestra quizás los intereses De quienes nos gobiernan Y de quienes están en la gestión Desde hace ocho años en la ciudad A la par de que los colegios privados Reciben cada vez más subsidios Se subejecuta el presupuesto de la escuela pública Los colegios se caen a pedazos Esto se da a lo largo y ancho de todo el país No solo en la ciudad de Buenos Aires Entendemos que ningún gobierno Realmente se hizo responsable De la escuela pública De la educación de los pibes y las pibas Y ni mucho menos de la salud La verdad que es una situación bastante crítica Y con todos estos aumentos Entendemos que si no nos organizamos Se va a recortar para muchos pibes La capacidad y la posibilidad De poder ser un hijo de estudiar Hay muchos colegios Que por el problema de derrumbe No tienen una respuesta Por parte del gobierno Y lo único que La solución que encuentran los directivos Es cerrar las aulas En donde se caen los techos O te dicen No, el ventilador se va a caer Entonces te cierran el aula No te prenden el ventilador También hay un colegio Que las salidas de emergencias Las tienen cerradas Porque esa zona está por peligro de derrumbe Entonces tienen las salidas de emergencias cerradas ¿Sienten represión interna en la escuela? Sí, a nosotros desde el 2012 Estamos presentando un estatuto horizontal La realidad es que no lo aceptan Nos dicen que no somos un centro de estudiantes legal Con lo cual nosotros ya le pedimos Que nos bajen una lista de los gastos de cooperadora Para ver en qué lo gastan Porque específicamente nosotros Que somos una escuela técnica Nos faltan reactivos Y no podemos trabajar por ese mismo motivo Otra cosa que les pedimos por ejemplo Es que nos bajen una lista De cuáles son los problemas edilicios Que hay en nuestros colegios Y dicen que como no somos un centro de estudiantes legal No los quieren pasar Otra cosa que no nos dejan hacer Son asambleas Nosotros decimos que somos un centro de estudiantes Y que necesitamos hacer una asamblea por turno Para comunicarles a los chicos Y nos dicen que no Que no van a obligar a nadie Y que no somos un centro de estudiantes legal Claramente Y que por eso no nos van a dejar Entonces muchachos Es importante que la próxima semana Convoquemos una nueva movilización Sigamos cortando la calle Sigamos organizándonos Y demostremosle a estos tipos A esta banda de hijo de puta Que los estudiantes No bajemos los brazos No vamos a seguir organizando Y que no vamos a dejar Que nada ni nadie Pase por encima de nuestro derecho A recibir una educación pública Gratita, de calidad Y para todos Nosotros como centro de estudiantes Elegimos regirnos con un estatuto horizontal Y que todas las decisiones se tomen en asamblea Que no haya ninguna figura Que tenga más poder de decisión Que ninguno de los otros compañeros Esto los directivos no lo aprueban Porque hay una ley nacional Que impide que nosotros Nos podamos regir con un estatuto horizontal Lo que entendemos es que los directivos Quieren tener un responsable legal Para tener un pibe con quien agarrársela En caso de que haya una toma de escuela O en caso de que los estudiantes Nos estemos organizando Como decía recién Sol Es verdad Los directivos no nos quieren dejar pasar por curso No nos quieren dejar hacer asambleas Impiden todo el tiempo que nos organizamos Ni pegar volantes Y esto obviamente no complica La organización de los alumnos Porque obviamente vamos a seguir organizándonos Pero si buscan impedir Que nosotros tomemos decisiones Como estudiantes Que al fin y al cabo La escuela está por nosotros Y obviamente tenemos derecho A pedir por una educación pública De calidad, gratitud y para todos Que es lo que el Estado debería garantizar Lógicamente Los directivos son empleados Del gobierno de la ciudad Y no van a permitir Que nosotros nos organicemos Porque les bajan una línea Justamente de eso Y no permitir Que nosotros podamos hablar Con el resto de los estudiantes Y demás Así que sí Hay apriete Hay persecución política Incluso en algunos casos Los directivos Le pidieron las libretas A los pibes Para apretarlos Con el tema de las notas A ver si es legítimo O no Que nos reclamemos Que nos organicemos Como estudiantes Todo este tipo de cosas Vienen pasando Desde hace un montón de años Y nada Nosotros obviamente No pensamos permitir esto Nos vamos a seguir organizando A pesar de los directivos Y vamos a seguir demostrando Que no vamos a bajar los brazos Y que los estudiantes Se van a seguir moviendo Hay algunos profesores Que acompañen la lucha ¿No hay nadie de parte del colegio Que acompañe la lucha Que sea más solidario Con sus reclamos? Lo único por nuestro colegio Lo único que tenemos Son profesores que te dicen Sí, apoyamos la lucha Que nos aconsejan Sobre qué reclamar Como mencioné antes Que a nosotros Nos faltan unos reactivos Lo que hacen es Anotarnos en una lista Que es todo lo que falta Para elevar una nota A regencia Y pedirlo Pero siempre tenemos La misma respuesta Que no ellos nos encargan Y demás Sí, bueno Hay algunos profesores En el colegio Que nos brindan su apoyo Que entienden Que la situación Que estamos viviendo Los estudiantes No se da solo A nivel colegio secundario Sino que El recorte a la educación pública Se está dando En todos los niveles En las facultades Recientemente Vimos que el aumento Del presupuesto Fue un 0% Con una devaluación Que se calcula De un 40 o 50% anual Entendemos que esto Es claramente Nada más Ni nada menos Que un recorte De presupuesto De la educación pública Mismo para los profesores Que se la vienen Bancando todos los días Para llegar a su puesto De trabajo Y venir a darnos Clases a nosotros Obviamente Ellos también Les llega el ajuste Porque el transporte Público se aumentó Para todos Y en muchos sindicatos Incluso están organizando Están participando En las luchas Nos están acompañando Nosotros Porque entienden Que la situación De la educación pública Es crítica Para todos los niveles ¿Cuál es la educación Que pensás Que te gustaría Que querés Que quisieras? Una educación Que nos enseñe Que no nos enseñe A obedecer Sino que nos enseñe A pensar Y a ser críticos A fijarnos En qué situación Hay que salir a la calle En qué situación Cabe Hay lugar Para reclamar A no quedarnos En el molde Bueno, mirá Qué sé yo Yo quiero una educación Que no solamente Enseñe Conocimientos académicos Sino que también Enseñe Un pensamiento crítico A todo lo que Nos entregue El sistema ¿No? Porque esa es La manera real Digamos Para generar Un movimiento Y una conciencia En la gente De que siempre Hay que salir A luchar Por los derechos De uno De una Queremos viajar gratis Sin que nadie Nos diga nada Nosotros venimos A estudiar Y la verdad Que me parece malísimo Que nos tengan Que cobrar Por venir a estudiar Que es un derecho Que tenemos nosotros Más que nada Aparte Hoy en día Con los aumentos El poco Por ejemplo Un sueldo normal ¿Cuánto será? 5.000 6.000 pesos Por así decir ¿No? Tienes que pagar Impuestos Luzgas Agua Si alquilás también Y es casi 12 mangos Si te tomás Un colectivo Y como máximo 8 mangos Ida y vuelta Es un garrón Y terminar cargando Casi 200 pesos Por semana Te dura Casi No te dura Nada Hoy en día Para poder reclamar Sobre los boletos Escolar Gratis Gratuito Para todos Sencillos Para poder tener Viendas de calidad Para Para que Para que Para que ya no Haya represión A los alumnos De los policías Que rodean Todo el colegio Entre los barrios Tampoco Estamos reclamando Para poder tenerlo Para poder conseguirlo Por la zona Siempre tuvimos Respuestas positivas Por la gente del barrio Lo que nosotros Tuvimos una reunión Del centro de estudiantes Esta semana Y lo que planteamos Fue Acercarnos Al centro De vecinos De Villa Real Que es acá Para contarles Todo lo que está pasando Por qué marchamos Que los colegios De su zona Cuáles son los problemas Que tienen Y decirles que Así como ellos Mandan notas A muchos lados Para poder Pedir lo que ellos quieren Así como una plaza En buen estado Y demás Que nosotros estamos pidiendo Por la educación pública Por lo menos De nuestra zona Y que nos apoyen con eso Que los acompañen Si exactamente Como dije recién Hace un par de semanas Hubo un corte En Acuito y Rivadavia La semana que viene Va a haber otra movilización De los estudiantes Justamente lo que nosotros Buscamos es acercarnos A los barrios Y que se entiende un poco Que la gente Igual lo ve en el día a día Que cada vez La plata alcanza menos Que cada vez Vas al chino La plata te dura menos La subes no duran nada Es la realidad El ajuste se ve Es palpable Es tangible En el día a día Lo que buscamos Es que la gente También entienda Que nosotros lo sufrimos También en el día a día En la educación pública Como dije antes Que los colegios Se caen a pedazos Que cada vez Es más difícil Llegar a la escuela Y poder seguir Y poder seguir Viniendo a estudiar Lo que buscamos Es justamente Acercarnos A la gente Y que entiendan Que si no nos organizamos Todos No vamos a conseguir Finalmente lo que Estamos pidiendo Si no salimos A gritar Todos Digamos Con consignas En contra Del ajuste Que se está dando Si no salimos A golpear Todos con el mismo puño No hay No hay manera De que podamos lograr Frenar este avance Sobre la educación pública Frenar este avance Sobre el bolsillo De los trabajadores Sobre el que se levanta Todos los días A la mañana Para ir a laburar Entendemos que este gobierno Está impulsando Cada vez más medidas Para los empresarios Vaciando el bolsillo De los trabajadores Y de la gente común Y llenando De los empresarios De las multinacionales Que se las llevan en pala A costa de la educación Del pueblo De los pibes Y de nuestra salud pública Así que obviamente Buscamos Que la gente entienda eso Que el ajuste Está en todos Nuestros bolsillos Y como dije antes Si no nos organizamos Todos No lo vamos a frenar Es una lucha para todos Gracias chicos Muchas gracias Este es un acto De preparación Para los próximos Enfrentamientos Ya no existe Punto medio Niño Este es un acto De combate La lucha De clase Se ha agudizado Comenzó la cruda Batalla Contra los enemigos Del pueblo Lota con la finta Con paz Si das pelea Y te unesta la ronda Dale cara al opresor Bien lleva puestos los colombas Ya compas De esta bomba Promulguemos el nosotros Te ofrezco mis manos sinceras Y el poder mirarnos los rostros Dejando vanidades Banalidades que rondan Si no calamidades vendrán Y nos pasarán Mucha cuenta Atento al paso De la historia Que no hay gloria Si lo piensas La memoria Es el camino Que nos muestra Que los errores Del pasado Fueron dispersión Y en jaque Dejaron al pueblo Gentero a la derribo Y pa' que No se repita la derrota Toma nota Enfoca la meta Y dispara La alde arriba Quema ropa Te doy la mano Brota Y lo que espero Es que de vuelta A la hora de los cupos Tú no le cierres la puerta Al cambio nuevo De los buenos hombres Que debaten Te invito a chico Al rito subversivo Del combate No estamos solos Ni somos minoría Cada vez tomas Las mentes Que despiertan Día a día Este pobre Contra rico Que quede claro Mi clase es la que produce Y vivir nos cuesta caro Trabajadores Sesantes Estudiantes Todos juntos La lucha Es del pueblo entero En su conjunto Esto es amor Por mis compas Esto es pa' algunos camaradas Aunque la tengas clara Tú solo no lograrás nada No se puede opacar Al que tiene ganas Al que quiere construir Pero a su edad No lo acompaña Son distintos procesos Distintas miradas Son los mismos sueños De querer un nuevo mañana Cuando puede Y como pueda Estaré en el combate Pa' entregar el mensaje O cuando haya que zarparse Este es mi aporte Este es mi grano de arena Estas son solo algunas líneas De esta larga tarea Directo al objetivo bro No solo la tele miente También a veces los libros Aguja con ojo crítico No dejo la esperanza Que la gente cuando se organiza Pansa Directo al objetivo bro No solo la tele miente También a veces los libros Aguja con ojo crítico No dejo la esperanza Acá los sueños no se tranzan Que más entrañas Que atacar mañas Hoy día contigo Conmigo mañana Esa es la hazaña No es la verdad Sino lo que se puede aportar Porque solo sé Que no muevo montaña Agallas Murallas Conciencia Extrañas Maneras de actuar Y la gente se apaña Todo lo lindo De un pueblo colectivo Algo así como Rapeando lo que vivo Rimo Cosas cotidianas Que a la clase Envenena Y no sana Pa' pasar la pena No hay alcohol Ni marihuana Sin un lápiz Y un papel Mucho que hacer Los demás Lo comparto El fin de semana Individuo soy No individualista Egoísta Sería de mi parte Jugarte por la pinta Así que tranquilo hermano Mira a tu lado Da la mano Porque no somos esclavos Uno más en la vereda Dando ideas y pelea Como un aporte más Como en una asamblea Los de arriba tambalean Si de acá abajo se crea La marea Constructora de la vida Digna nueva Actualízate Accediendo de todas las experiencias Organízate Como un puño Como una misma fuerza Concientízate En la lucha cotidiana Que se aprenda Y emprenda La llama No se apaga Se incrementa No hay combate Si no lo da la clase Y junto Si no hay café Pa' todos No hay café Pa' nadie Punto Codos a codos Buscando el modo Del asunto Todos los monos Bailan Despaila La cara es difunto 2012 Se empieza a acabar el mundo El mundo Capitalista Egojista E inmundo Y no lo dice Ni una profecía Lo dice Lo explodado Y marginado De todos lados En rebeldía Directo al objetivo bro No solo la tele miente También a veces los libros Aguja con ojo crítico No dejo la esperanza Que la gente cuando se organiza Pansa Directo al objetivo bro No solo la tele miente También a veces los libros Aguja con ojo crítico No dejo la esperanza Acá los sueños no se tranzan Soledad No solo la tele miente No solo la tele miente Tiene que ver Ongo No solo la tele 73 Cono Si no solo la tele No solo la telemócrina Lo dinamor No solo la telemépte Since